La colaboración entre poderes a través de un diálogo franco perfecciona la democracia, afirmó el senador Prisa por el Estado de Michoacán, José Ascensión Orihuela Bárcenas. Señor secretario, gracias por sus respuestas que alientan reflexiones. No hay duda que la colaboración entre poderes a través de un diálogo franco, abierto, sincero, pero perfecciona nuestra democracia y seguramente tendrá buenos resultados. Durante la primera ronda de la comparecencia del secretario de Hacienda Luis Videgaray, el legislador reiteró que el PRI apoya las reformas que impulsa el presidente Peña Nieto. Yo diría que reiteramos nuestro compromiso con el pueblo de México. Lo reiteramos porque estoy seguro que en estas reformas, entre ellas la fiscal, la hacendaria, fortalecerán su profundo sentido social, justicia, equidad horizontal para tratar igual a los iguales, su equidad una reforma progresiva para que pague más el que más gana, su equidad intergeneracional, su capacidad para generar crecimiento económico y empleo que se refleje en el bolsillo y en el bienestar de los mexicanos y su capacidad de simplificación. Estas reformas, dijo, transformarán a México. Un México próspero, un México incluyente, un México seguro, un México con educación de calidad y un México con responsabilidad global. Al referirse a la contingencia que se vive en gran parte del país, Ascensión Orihuela se dijo seguro de que el presidente de la república dará respuesta efectiva a los mexicanos y se habrá de superar esta crisis que hoy plantean los imponderables del clima, finalizó. Para Nuestra Visión Noticias informó Rousa Nelly.